...justo al lado del puente romano... ...por el que cruzarían... ...muchísimas, hace siglos, muchos siglos... ...muchísimas personas... ...y que todavía se conserva, es una maravilla... ...es una obra de ingeniería magnífica... ...como es, una obra de ingeniería magnífica también... ...pero que fue inservible en su momento... ...este túnel de desagüe... ...que aliviaba todos los yacimientos mineros... ...del distrito de Linares, dinero de Linares... ...y que intentó facilitar, ya después... ...cuando no era necesario precisamente... ...es cuando se termina la... ...ya no había apenas, había solamente tres minas en explotación... ...y es cuando se termina esta obra... ...que empieza en los 50 y se termina en 1968... ...este túnel, que tiene de recorrido 12 kilómetros... ...300 metros, 244 exactamente... ...que parte desde allí prácticamente... ...de la zona de Adaro, lo que recoge las aguas de allí... ...a unos 260... ...y es muy cerca de lo que es el paso del río Guadiel... ...y lógicamente conecta con la inmensa mayoría de galerías... ...que hay horadadas y que han sido... ...excavadas para extracción del material de plomo, de la galena... ...durante siglos de explotación minera y no... ...esto que... ...es un problema porque en aquel momento... ...ocasionó un serio problema a Linares en concreto... ...yo soy de los que piensan que la fuente del Pisá... ...vino abajo precisamente por cuando se hizo esa obra y demás... ...porque... ...entre otras cosas... ...lo que hizo bajar el nivel freático de todo Linares... ...de toda esa zona de Linares... ...que tiene una base granítica... ...y que por lo tanto es impermeable... ...pero todas esas... ...por donde cae el agua precisamente... ...por donde pueda ir el agua... ...en virtud de toda la obra que se hizo... ...vamos, de todas esas excavaciones mineras... ...y de esa... ...tanta fracturación de la... ...de la tierra en ese sentido... ...de los fueros internos del terreno... ...y a tanta profundidad... ...pues dice que... ...hace que se recoja muchísima agua... ...y aquellos niveles freáticos de Linares... ...bajaron totalmente... ...con lo que muchos de los veneros... ...pues... ...se secaron, como es natural ¿no?... ...no les llegaba la del agua... ...lo que se proponía en el pleno... ...del otro día... ...hace un par de plenos... ...es... ...una obra... ...que por ambiciosa que parezca... ...solamente es tapar... ...ese boca de túnel que hay allí... ...cerrarla... ...con su valvulería... ...correspondiente... ...para regular... ...y eso iría llenando... ...conforme pasase el tiempo... ...iría llenando... ...todas esas galerías de minas... ...y convertiríamos... ...eh... ...todos esos yacimientos... ...mineros... ...todas esas... ...a... ...oquedades mineras... ...en un embalse subterráneo... ...eh... ...con una capacidad... ...para aproximadamente... ...imaginaros que no... ...lloviera ni cayera una gota... ...no tuviéramos aguas linares... ...con la capacidad de almacenamiento de agua... ...de ese... ...embalse... ...que tiene almacenamiento de agua... ...esos 14 hectómetros aproximadamente... ...linares que consume... ...unos dos y pico... ...tres como mucho en... ...eh... ...eh... ...de agua... ...el final... ...eh... ...tendríamos como para prácticamente 5 años... ...de reservas de agua... ...y que digan lo que digan... ...ese agua se puede beber perfectamente... ...perfectamente... ...entre otras cosas porque... ...existe el mito... ...no, el mito de... ...no, está emplomado... ...no, el plomo no se disuelve... ...tendrá sulfuros, ¿no Paco? ...sí, pero se trata y es potable... ...se puede tratar y es perfectamente potable... ...así es que vamos a dejarnos de mitos... ...de miedos, de leyendas y otras historias... ...y esto es una obra que además... ...ya hemos tenido varias reuniones en confederación... ...la van a incluir en el plan hidrológico futuro... ...del 20... ...que va... ...hasta el 2026, ¿no dijeron, Paco? ...21-2026... ...2026... ...y precisamente esas alegaciones... ...ahora en verano, en julio... ...jubo aproximadamente que hacer una serie... ...de... ...de... ...solicitudes... ...para incluirlas y sobre todo... ...aportar una serie de documentación... ...que previa visita de los técnicos... ...de la Confederación Geográfica del Guadalquivir... ...pues podremos... ...llevar a cabo... ...o sea que... ...es un proyecto absolutamente viable... ...que hay que hacerlo desde el concepto... ...y la actitud que hay que tener con el agua... ...el agua es sagrada... ...que todavía no nos damos cuenta... ...porque ahora tenemos grifos que los abrimos... ...y hasta desconsideradamente los dejamos abiertos... ...y la desperdiciamos y demás... ...pero el agua es un bien... ...que el día que falte... ...acabaremos todos mal... ...entonces... ...precisamente... ...pensando en el Linares del futuro... ...pensando en el Linares de las próximas generaciones de linarenses... ...y pensando que ahí tenemos... ...un proyecto potencial magnífico... ...y una reserva de agua estupendo... ...en nuestro mismo subsuelo... ...pues aquello que nos perjudicó en su momento... ...vamos, se hizo por el bien de desagües de las minas... ...poder... ...explotar los yacimientos mineros... ...pero no sirvió para nada... ...porque cuando ya se hizo... ...ya la minería se había... ...prácticamente había desaparecido... ...y esto se termina en el 63... ...los pozos que quedaban todavía en funcionamiento... ...las minas que había en funcionamiento... ...estaban muy retiradas de estos... ...de lo que recogía esto precisamente... ...y por tanto tampoco las benefició ¿no?... ...arrayán es que por donde pasa... ...estaba ya dando sus últimos coletazos... ...esto lo que era el Pozo Acosta, San José y aquello... ...y precisamente la cruz que la cierran... ...las minas de la cruz que cierran el 91... ...la primavera del 91... ...y el último pozo, ahí en Matacabra... ...por tanto una gran obra que no sirvió para nada... ...que ahora es una gran oportunidad... ...para Linares, para el futuro... ...y para si no cae una gota... ...cinco años tenemos agua en Linares... ...para consumo del tipo que sea... ...de reserva de agua... ...esto es un embalse subterráneo... ...y es una cosa que no vale mucho... ...ahora hay que ordenarlo y encajarlo en el plan hidrológico... ...por supuesto ¿no?... ...que ya digo desde el concepto y la filosofía del agua... ...y la administración que gestiona esto... ...tiene que ser muy pulcra en estos sentidos... ...y sobre todo el vertido al río Guadalimar... ...que está justo aquí... ...estuvierte al río Guadalimar, la estación... ...estamos a tres kilómetros justo de la estación Linares Baeza... ...y bueno... ...es algo que es fácil de hacer... ...es un proyecto estupendo, magnífico... ...y que haya quien haya en el futuro... ...tiene que hacer eso... ...por narices... ...porque es barato, porque es necesario... ...y porque... ...no sabemos que pasará en un futuro... ...¿qué plazos se manejan... ...y finalmente quién discaminaría... ...eso se puede ejecutar... ...pues... ...iniciamos todos los trámites... ...para encajarnos en ese plan hidrológico... ...y yo creo que en los próximos cuatro o cinco años... ...perfectamente... ...eso se puede quedar hecho... ...porque se trata... ...lo que es la obra de ingeniería... ...la obra de ingeniería no tiene mucho... ...tiene mucho porque es... ...cerrar... ...esa... ...esa galería... ...que de hecho... ...ese túnel... ...eso tiene dos fachadas... ...dos metros de alto... ...yo lo conocí hace cuarenta años... ...y las rocas que se ven abajo... ...que han engullido la puerta... ...la reja de la puerta... ...precisamente... ...yo recuerdo esa puerta... ...poder abrir perfectamente... ...lo único que pasa es que la caliza... ...la formación caliza... ...lo que pasa... ...en las lavadoras y en las... ...tuberías de nuestras propias casas... ...que enseguida... ...esa cal que genera... ...ha generado todas esas rocas que hay en la puerta... ...y que... ...y que claro... ...como nadie ha limpiado... ...pues ahí está ¿no?... ...eso habría que quitarlo... ...habría que limpiar eso... ...y habría que cerrar... ...lógicamente con el hormigón necesario... ...y con los materiales necesarios... ...y irían instaladas una serie de válvulas... ...que en el momento en que... ...linares, toda la zona... ...todo el... ...el nivel freático de linares se recupere... ...esto puede tener salida... ...o sea que... ...esto además... ...de que puede dar agua... ...a distintas urbanizaciones... ...que hay en la periferia... ...de linares... ...puede solucionar muchos problemas... ...solucionaría muchos problemas... ...y conflictos... ...el que hay ahora mismo... ...por ejemplo en... ...en la cruz... ...sabéis que hay un conflicto ahí entre... ...intereses de la urbanización... ...intereses de los... ...los regantes y demás... ...y bueno... ...es bueno por todos... ...por todos sitios... ...algo... ...algo importante... ...que merece la pena... ...y algo a lo que le tengo yo... ...mucho apego y mucho cariño... ...y que llevo mucho tiempo... ...detrás de conseguirlo... ...hace ocho de años... ...ya empezamos a ver esto... ...tenemos el proyecto hecho incluso... ...y... ...teníamos nuestras dificultades y demás... ...pero que al final hemos conseguido tenerlo... ...¿y la confederación lo tiene que volver a mirar o...? ...sí, la confederación ha mostrado su interés... ...y su... ...positividad... ...y ahora tenemos que ir viéndolo... ...porque tenemos que solicitarlo... ...hemos estado sentados con la... ...con el servicio de planificación... ...hidrológica... ...y... ...encantados... ...hemos quedado pendientes de una visita aquí... ...por supuesto... ...y encantados de... ...de poder ir... ...trabajando esto... ...y es una seria posibilidad... ...vamos... ...yo creo que se... ...se hace... ...perfectamente... ...se hace... ...y... 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 ...y...